¡Hola amigos del canal Random! Hace mucho tiempo hicimos un vídeo de la primera película de Spider-Man o Spider-Man. Así que, ahora toca la segunda. Me vais a disculpar porque estoy afónico y no puedo indignarme de la manera habitual, pero trataremos de dar lo mejor de nosotros mismos. ¡Dentro vídeo! Peter Parker trabaja de pisero. Para variar llega tarde y tiene un pedido urgente. Vemos que consigue llegar tarde y vemos también que el reloj de la pared se teletransporta. ¡Comienza la magia! Peter Parker es un desastre, torpe a más no poder. Y todo el que pasa le da golpes, le hacen más bullying que al pimpinero. Aquí vemos que lleva su mochila en el antebrazo, pero cuando se levanta la lleva perfectamente puesta en el hombro. Un enamorado Peter va de camino para ver la actuación de Mary Jane, pero como siempre los problemas le siguen y está a punto de ser atropellado. ¡Atropellado por un coche al que se le arreglan las abolladuras de la puerta! ¡Yo quiero aún así, joder! ¡Si es rozarme con una columna y me he levantado medio a puerta! Y mira esto, quien conduce es un especialista. ¡Lleva casco! Al final, Peter Parker no puede entrar porque la función ha empezado. Y estas dos mujeres pasan dos veces detrás del policía. Tendrá buen trasero, supongo. ¡Coño Bruce Campbell, deja entrar al chaval, ponte a hacer otra cosa! Como por ejemplo firmarle un autógrafo a Pimpinelo. ¡Ah, que ya la has firmado dos veces! El doctor Otto Stavius va a hacer una demostración de su invento, a la cual ha sido invitado Peter por mediación de Harry Osborn. Algunos os preguntaréis, ¿el invento consiste en teletransportar a su esposa? Porque aquí la vemos bajar las escaleras y quedarse ahí. Luego está delante de un monitor. Luego desaparece el que está a su lado. El invento consiste en una especie de brazos mecánicos que se unen a él. ¡Que no! ¡Que ese no es el invento! ¡El invento es una faja de hierro! ¡No ves lo gordo que está! El experimento no parece ir bien y todo se tuerce. El chis que protegía a Otto de la inteligencia artificial de los tentáculos se funde y Spiderman desconecta la máquina. ¡Tarde! El tío este es un poco egoísta. Se pone unas gafas protectoras en los ojos, pero a los demás que les den por culo, que se queden ciegos. ¡Hala! ¡Haber estudiado! Llevan a Otto al hospital e intentan quitarle los tentáculos, pero esto se defiende y acaba con todos los cirujanos. Y aquí vemos a esta cirujana, que en lugar de uñas tiene bisturis en los dedos. Otto necesita mucho dinero para reproducir su experimento a mayor escala, y no se le ocurre otra cosa que robar un banco. Banco en el que casualmente está Peter con su tía. Por cierto, este tío no tiene superpoderes, solamente los tentáculos, pero no le pasa nada cuando le estrellan contra un coche. ¡Realismo! La casualidad vuelve y Otto se lleva a tía May. La tía de Peter tiene un abrigo maravilloso. Aunque le peguen telarañas, estas desaparecen siempre. Otto intenta exaltar a Spiderman, pero entonces tía May le pega con el paraguas y le rompe las gafas. ¿Me estás diciendo que tras ser estrellado contra un taxi y recibir muchos puñetazos, las gafas no se rompen? ¿Pero con un paraguazo de una anciana así? ¿Y estas dos choteras que aparecen de la nada? ¡Esto parece una película de Michael Bay! ¡Mira cómo enseña el ombligo! Harry discute con Peter, Mary Jane va a casarse, la tía May tiene problemas económicos, y todo esto afecta a Peter, el cual parece que pierde progresivamente sus poderes. Y también pierde la máscara, porque se la quita y desaparece de la escena. ¿Dónde está? Pero eso sí, de un plano a otro pasa a estar despeinado a estar peinado con la raya a un lado. Tras hablar con el médico y contarle que tiene un sueño donde él es Spiderman y pierde los poderes, el médico le insinúa que quizás no debería ser Spiderman. Indirectamente le ha confesado al médico que es Spiderman, ¡genial! Así que ahora quiere llevar una vida normal, pero sigue siendo torpe, aquí se cae, pero cuando se levanta está en otro sitio distinto, ¡viva la continuidad! ¡Por Dios! Y toda la gente mirando a la cámara. Finalmente, tía May tiene que dejar su casa y prepara su mudanza a un pequeño apartamento. Tía y sobrino se dan un abrazo, de un plano a otro, el brazo que rodea el cuello de Peter pasa de ser el izquierdo al derecho, y de nuevo al izquierdo. Parece que Peter desea volver a recuperar sus poderes y ser de nuevo Spiderman. Para ello, salta y se da un hostiazo tremendo. No habría sido más fácil quitarte las gafas y comprobar que ves bien, y mientras tanto Mary Jane prepara las invitaciones de boda, ¡que cambian de mano entre plano y plano! Mary Jane se reúne con Peter, quiere saber si le quiere o no, pero cuando van a besarse, aparece un coche atravesando la cristalera cafetería. Aquí vemos que salen disparados y se cae la silla, pero en el siguiente plano vuelven a salir volando y la silla esta vez no se cae. Si en esta película tiras en un penalti, en una toma sería gol y en la siguiente no. ¡Como los goles del Real Madrid! Otto ha secuestrado a Mary Jane y Peter está enfadado. Con las gafas lo ve todo borroso. Significa que ha recuperado sus poderes. ¡Prepárate Octopus! Sin gafas es capaz de ver el cartel de D'Agostino colgado. Cuando antes pudimos ver que ese mismo cartel se había caído cuando Octopus huía. ¡La de realismo que hay en esta película, por Dios! Spider-Man va en busca de Mary Jane y se enfrenta al Dr. Octopus. Aunque lo dijimos antes, Octopus es una persona normal, pero aguanta los fuertes puñetazos de Spider-Man e incluso una caída a gran altura sobre un tren. Octopus rompe el panel de control del tren y Spider-Man tiene que frenarlo. Mientras lo intenta vemos que su traje se desgarra. Y en otra toma vemos que no se ha desgarrado, pero luego vemos que sí, y luego que no. ¿En qué quedamos, tío? Comienza el combate final. Peter rescata a Mary Jane y además consigue que Octopus se lleve una descarga eléctrica que inutiliza momentáneamente sus tentáculos. Pero el núcleo atrae todo lo metálico como si fuera un imán gigante. Aunque, si los tentáculos de Octopus son de metal, ¿por qué no los atrae? Peter se quita la máscara e intenta que Otto recupere la cordura. Octopus reacciona y su plan es hundir el núcleo en el río para detenerlo. Y ahora es Mary Jane quien descubre que Spider-Man es Peter Parker, como antes hizo el Doctor o Harry, Octopus y todas las personas del tren. Para que no te reconozcan por la calle, ahora vas a tener que llevar unas gafas, como Clark Kent. Octopus consigue hundir el núcleo y Peter huye de allí con Mary Jane. Así es, pero nunca sabremos dónde se pegó la telaraña en la que se balanceaba. ¡De una nube! Peter construye una telaraña enorme donde descansa junto a Mary Jane. La chica está al borde de la telaraña, pero en tomas posteriores está totalmente dentro de ella. ¡Ya no está en el borde! Al final, Mary Jane no se casa y besa a Peter. ¡Fin! ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¡Shh! ¡Shh! Recordad, si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal Random, que es gratis. ¡Hasta luego! Madre mía la garganta, madre mía de mi vida, esto es por dar tantas voces, madre de Dios, me voy a quedar sin voz, me voy a quedar mudo por la polla del canal. ¿En qué momento he tenido esta idea? En fin. Bueno, luego pienso en los miles de dólares que ganamos y joder, merece la pena. ¡Bien! ¡Gracias!